También se jugaban tres puntos importantes, pero nada, creo que el equipo hizo un muy buen partido y eso se vino en el campo. Siempre sale con la motivación, pero con el llamado a la selección, ¿sintestás algo especial? Sí, sí, para ello yo soy un hinchado del Boise y la motivación siempre está. Ahora con el amor de la selección es una motivación muy grande, ¿no? La verdad que es la primera convocatoria y nada, con humildad, con sacrificio y a seguir trabajando duro. Ok, gracias.